Música Esa gran mujer bienaventurada que nos dejó un gran ejemplo ser mujeres de excelencia y ser mujeres que, como lo dice la palabra edifiquemos nuestra casa y que bueno que en esta navidad lo podamos hacer con el amor con el respeto y con el temor Esta canción para todas las mamitas también para que me acompañen a cantarla dice así, aunque no sea mayor Me acompañan con las palmitas arriba todas conmigo, vamos Música Suénele duro muchachos Póngale el alma a este radio No le hace que se despierte tu distinto al vecindario Suénele duro muchachos Póngale el alma a este radio Para cantarle a mi madre Yo no necesito que sea el mes de mayo Como dice Despierta madre que le traigo serenata Traigo encendido de emoción el corazón Vigita linda por favor Abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Todos con las palmitas arriba Vengo a decirle que es mi reina consentida Que su cariño me alimenta y me da fe Que su consejo es mi tesoro en esta vida Madrecita querida Toma dice Bien fuerte Quiero llenarla de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarte Mi amor todos los días Bien fuerte con las palmitas arriba Vamos todos ¡Eh! 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 Despierta madre que le traigo serenata Traigo encendido de emoción el corazón Vigita linda por favor Abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción ¿Cómo dice Todos conmigo? Vengo a decirle que es mi reina consentida Que su cariño me alimenta y me da fe Que su consejo es mi tesoro en esta vida Madrecita querida Despiértese Quiero llenarla de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarte Mi amor en este día Bien fuerte ese aplauso para ustedes mismas Sí señor, qué bonito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina